Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal y esta semana quería compartir con ustedes una receta que me encanta hacer de una ensalada cuando llega la primavera y el verano. Es una ensalada basada en la panzanela, que es una ensalada de la región de Toscana en Italia, que está hecha a base de tomates, pan y cebolla, que es muy rica, muy fresca, pero yo quería darle un toque personal añadiendole algunas cositas y cambiando el pan por bollitos venezolanos. Si no sabes hacer bollitos venezolanos, no sabes qué son, deja tu comentario abajo y con mucho gusto hago el vídeo de cómo hacer bollitos venezolanos. Quería cambiarlo porque esta le da un toque sin gluten y vegano, pero claro, lo puedes hacer con pan, que sería la receta original de la panzanela. Y bueno, espero que les guste esta receta. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle la campanita para activar la notificación, así YouTube les notifica cada vez que yo pongo un vídeo nuevo. Y bueno, espero que les guste la receta y nos vemos la próxima vez con un vídeo nuevo. ¡Chao! Lo primero que tenemos que hacer es picar los tomates. Como yo estoy usando tomates grandes, me gusta picarlos en más o menos entre 6 y 8 pedazos cada uno. Una vez picados los tomates, ya es una cuestión de ensamblaje de la ensalada. A este punto le agrego la cebolla picada y las caraotas negras. Si no quieres usar caraotas negras, las puedes cambiar por aceitunas negras que también queda bien rico y es algo más original de la receta de la panzanela. A este punto le agrego los bollitos venezolanos. Si no tienes la receta y te gustaría aprender cómo hacerla, deja tu comentario abajo y con gusto hago un vídeo. Si no tienes bollitos venezolanos, también puedes usar pan duro. La receta original de la panzanela, de hecho, se hace con pan duro. Después de agregar los bollitos pico el aguacate. Me gusta picarlo en pedacitos pequeños y se le agrega. Luego del aguacate le agrego las hierbas frescas. En este caso estoy usando cilantro y perejil. También puedes usar solo cilantro o solo perejil. Y después de estas hierbas me gusta agregarle el albahaca. Normalmente en la panzanela se le agrega la albahaca sola, pero yo hice una crema de pesto de albahaca con el cual le queda muy rico y de verdad que le aumenta bastante el sabor a la ensalada. Si te gustaría aprender a hacer el pesto, abajo en la descripción tienes el enlace del vídeo. Usando este pesto la ensalada va a quedar mucho más consistente, mucho más gruesa en textura y un poquito más verde también. A este punto se sazona con sal y pimienta negra al gusto. Y a mí también me gusta ponerle un poco de jugo de limón. En este caso le puse la mitad de un limón. También puedes usar lima, una lima entera, un limón entero, dependiendo de la cantidad de jugo que tenga la fruta. A este punto también le agrego el aceite de oliva. Si no tienes aceite de oliva también puedes usar aceite vegetal o quizás otro tipo de aceites que tengan como aceite de aguacate. Y ya a este punto lo que queda es mezclar bien todos los ingredientes hasta que todo quede bien amalgamado. Y esto es lo que decía, usando el pesto la ensalada queda un poco más verde y un poco más seca. También se le puede poner un poco más de aceite de oliva para que quede más sueltica. Yo a mí me gusta más así. Y una vez ya amalgamado todos los ingredientes lo que queda es servirlo. En este caso lo estoy sirviendo en un plato de presentación, pero también se puede servir en porciones individuales. Una vez la ensalada que haya sido servida completamente en el plato de presentación, a mí me gusta ponerle unas hojitas de albahaca para que mostrar lo que tiene la ensalada y también porque se ve muy bonito. Y esta es mi ensalada de tomate y pesto de albahaca. Espero que les guste. Es una ensalada muy rica, muy sustanciosa y perfecta para la primavera o el verano. ¡Gracias!